Hola en este vídeo vamos a identificar sobre arquitecturas tipo que se considera IT y a continuación analizaremos los diferentes aspectos que permiten diferenciar los entornos transaccionales de los entornos de operación. Empezamos con las arquitecturas. En esta arquitectura puedes observar cómo los entornos IT normalmente niveles 4 y 3 según la normativa ISA 95 y OT niveles 1 y 2 están comunicados por varios switches. En este caso todos los equipos se encuentran en el mismo rango de direcciones IP, el 192.168.1.x. Una práctica habitual en las organizaciones es llevar a cabo segregaciones o segmentaciones de red entre IT y OT para mitigar o eliminar vulnerabilidades. Puedes observar cómo el dispositivo firewall router separa dos segmentos de red, la red A y T con rango de direcciones IP 192.1.168.1.x y la red B u OT con rango diferente, direcciones IP 193.167.1.x. Además de separar, el dispositivo actúa como firewall bloqueando el tráfico no permitido entre ambos segmentos de red. Fíjate que el rango 193.167.1.x, es decir, en la red OT, se encuentran muchos de los dispositivos y sistemas específicos que te hemos explicado. PLCs, SCADA Server, Historian o HMI. Como ya has visto durante este MOOC, en los entornos industriales también pueden crearse una zona desmilitarizada o DMZ. En esta última arquitectura se ha creado esta DMZ, también llamada en muchas ocasiones red de servicios, utilizando dos firewalls que forman una red intermedia entre dos redes principales. La finalidad de esta red intermedia es que la información o aplicaciones que quieran ser compartidas por los usuarios de las redes principales se ubique en dicha red intermedia, permitiendo por un lado dicho acceso, pero evitando el tráfico y acceso directo entre las dos redes principales. Puedes observar como entre la red A y T y la red B o T se ha creado una red intermedia, la DMZ, con su propio rango de direcciones IP, el 202.168.1i. En esta red intermedia se ubican las aplicaciones y o información que es necesario que sea compartida por los usuarios de las redes IT u OT. Ejemplos típicos de sistemas que se incorporan en esta red desmilitarizada son las soluciones MES o un historian replicado para que los datos de proceso sean accesibles desde IT o los servidores que deben estar accesibles desde el exterior como un servidor web de soluciones SCADA. Ahora que hemos identificado los diferentes sistemas que convergen en las redes de información o IT y las redes de operación u OT, vamos a analizar qué aspectos hacen que ambos entornos requieran de aproximaciones distintas cuando se abordan programas de ciberseguridad. En OT, de los tres aspectos básicos que definen el concepto de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad priman la disponibilidad y la integridad de los sistemas por encima de la confidencialidad de la información. En los entornos industriales el ciclo de vida de los dispositivos y sistemas de tiempo real es mucho mayor que los entornos transaccionales. Es común encontrar sistemas de control desplegados hace más de 10 o 15 años y sistemas SCADA o HMI que corren sobre sistemas operativos en fase de obsolescencia. El motivo de no actualizarlos es sencillo, funcionan y su parada afectaría gravemente al negocio. Normalmente la evaluación cuantitativa de riesgos sólo se lleva a cabo en los entornos industriales si se requiere por imposición legal. Las leyes que velan por incrementar la seguridad de las infraestructuras críticas hacen mucho hincapié en este aspecto. La incorporación de sistemas IDS, IPS o SIEM en las redes OT no es común. Dicho esto, hemos de señalar que la mayoría de fabricantes de dispositivos de electrónica de red han incluido ya firmas específicas que permiten detectar vulnerabilidades y amenazas asociadas a los protocolos industriales y a los sistemas de tiempo real. Indudablemente esto facilita la adopción de estos sistemas en las redes OT. A la hora de utilizar tecnologías anti-malware en entornos OT, se debe tener en cuenta que, en las aplicaciones y sistemas de tiempo real, en muchas ocasiones no es posible instalar ningún tipo de agente porque el fabricante del SCADA o HMI, Historian o Sistema a tiempo real, no lo recomienda y o soporta. También hay que tener en cuenta que no es posible degradar el rendimiento del sistema y en muchas ocasiones no pueden pararse ni reiniciarse para realizar actualizaciones. Además, en muchos casos han quedado obsoletos y ya no disponen de soporte por parte del fabricante del antivirus. Por último, ocurre que estos sistemas están aislados y no pueden actualizarse por la red. Mientras que en los entornos OT existen normativas genéricas aplicables en la mayoría de sectores como la ISO 27001, en los entornos OT aparecen normativas específicas y sectoriales. Este hecho es un punto a favor ya que se tiene en cuenta la idiosincrasia de un determinado sector para establecer políticas, procedimientos, estándares y mejores prácticas. En los entornos OT es complejo realizar pen-testing de forma automatizada. El hecho de hacerlo pueden poner en riesgo la disponibilidad de los sistemas. Además, aunque se han hecho esfuerzo por crear metodologías específicas de análisis de vulnerabilidades en entornos OT, la heterogeneidad de procesos y sistemas industriales hace difícil su aplicación directa. Por último, la implantación de soluciones tipo SOC, Security Operations Center, que permiten la detección, respuesta e información ante incidentes de seguridad en entornos OT, es una práctica muy poco extendida hoy en día en entornos puramente industriales, aunque hemos de decir que en las infraestructuras críticas cada vez se despliega con mayor asiduidad. Esperamos que estos conceptos fundamentales hayan quedado explicados convencionalmente, convenientemente en este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.